¡Hola jóvenes! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de Ciencias Naturales de octavo grado. Espero que se encuentren muy bien de salud, tanto ustedes como sus familiares, tomando cada una de las medidas de bioseguridad para cuidar de la salud de cada miembro de su familia y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes el tema instrumentos ópticos, pero en este caso será el microscopio. Les saluda el docente Norland Francisco Maldonado, maestro del departamento de Chaluteca, hoy martes 29 de septiembre del año 2020. ¿Qué es lo que aprenderemos el día de hoy? Hoy aprenderemos a identificar cada una de las partes del microscopio y a enlistar los instrumentos ópticos para el análisis de las propiedades de la luz. Espero que se mantengan siempre muy atentos, prestando atención a cada uno de los procesos que se desarrollen durante la clase. Continuando con el desarrollo del contenido sobre los instrumentos ópticos, conteste de forma oral cada una de las preguntas que se le presentan a continuación. ¿Qué instrumento óptico observa en la imagen? Recordemos que este instrumento también lo observamos en la clase del día de ayer. ¿Cuál es el uso de este instrumento óptico? ¿Y conoce algunas partes del microscopio? Dijimos que los instrumentos ópticos nos sirven para mejorar nuestra visión. Ya estudiamos el telescopio. Ahora, a continuación, conozcamos el microscopio. Pero, ¿para qué sirve el microscopio? Muy bien. El microscopio es un instrumento que permite observar objetos no perceptibles al ojo humano. Esto se logra mediante un sistema óptico compuesto por lentes que forman y amplifican la imagen del objeto que se está observando. El origen del microscopio, este instrumento fue inventado por Zacharias Janssen en el año de 1590. El descubrimiento de este instrumento fue importantísimo, principalmente por sus aportes en la investigación médica. Ahora, vamos a hablar de cada una de las partes que componen un microscopio común. Dentro de las partes que componen un microscopio común, encontramos el lente ocular, que es donde se coloca el ojo de la persona observadora. Este lente puede aumentar la imagen entre 10 a 15 veces de su tamaño. El cañón se trata básicamente de un tubo alargado de metal, cuyo interior es negro y sirve como sostén al lente ocular y a los lentes objetivos. Lentes objetivos es un grupo de dos o tres lentes ubicados en el revólver. A su vez, el revólver es un sistema que en su interior contiene a los lentes objetivos y puede tener un sistema de giro que permite el intercambio de estos lentes. El tornillo macrométrico es una perilla que al girarla actúa acercando o alejando al objeto que se está observando. En cambio, el tornillo micrométrico es lo que permite afinar y enfocar correctamente la imagen, haciéndola más clara. La platina se trata de una plataforma de pinzas en donde se coloca al objeto o a la preparación que se desea observar. El diafragma sirve para regular la cantidad de luz que pasa a través del objeto en observación. El condensador sirve para concentrar el haz luminoso en la preparación de un objeto y la fuente luminosa artificial es la que dirige la luz hacia la platina. En la imagen podemos apreciar el nombre de cada una de las partes y a su vez podemos ver que se encuentra un microscopio donde se identifican esas mismas partes en él. Instrumentos ópticos para análisis de propiedades de la luz. Existen otros instrumentos ópticos que se han creado para analizar las propiedades y características de la luz o de los materiales ópticos. Entre ellos tenemos el interferómetro, el fotómetro, el polarímetro, el reflectómetro y el refractómetro. Ahora procederemos a definir cada una de las anteriores, comenzando por el interferómetro. Se usa para medir longitudes de onda con precisión y utiliza la interferencia de las ondas de luz y su velocidad cuando están en movimiento. El fotómetro se utiliza para medir la intensidad de la luz y existen fotómetros que miden la luz incidente y otros la luz reflejada y también existen algunos que miden ambas. Al medir la luz incidente, medimos la cantidad de luz que le llega a un cuerpo. Al medir la luz reflejada, depende del porcentaje de luz que los objetos reflejan. Todas las cámaras tienen integrado un fotómetro. El polarímetro se utiliza para medir la dispersión o rotación de la luz polarizada. La polarización es una propiedad de la luz que el ojo humano no puede percibir. En cambio, animales como el perro sí puede percibir este tipo de luz. Hablamos de polarización de la luz cuando la oscilación del campo eléctrico del haz de la luz vibra con cierto orden. Puede ser lineal, circular o elíptica. El reflectómetro se usa para medir las propiedades de reflexión de una superficie. El refractómetro es un instrumento óptico preciso y como su nombre lo indica, basa su funcionamiento en el estudio de la refracción de la luz. El refractómetro es utilizado para medir el índice de refracción de líquidos y sólidos translucidos, permitiendo identificar una sustancia, verificar su grado de pureza, analizar el porcentaje de soluto disuelto en una determinada solución y ofrecer otros análisis calitativos. Ahora bien, procederemos a demostrar lo que hemos aprendido durante la clase del día de hoy. Y la asignación será escribir en su cuaderno cada una de las partes del microscopio. Recuerden que al inicio de la clase, enumeramos cada una de las partes del microscopio y mencionamos cuál es la función que ejerce cada una de ellas. Una vez hayan escrito en su cuaderno cada una de las partes del microscopio, también escribirán cuáles son los tipos de microscopios que existen. Recuerden pedirle ayuda siempre a algún familiar que se encuentre con ustedes en casa. Espero tengan un excelente día y que cada uno de los puntos que se hayan tratado durante la clase del día de hoy hayan quedado muy claros y les puedan servir para toda su vida. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!